No te beso el co-coro, no te beso el co-coro. No te beso el co-coro, no te beso el co-coro. Vamos a bailar con tu piel! ¡Woo! Muy gordo, con tu papel. ¡No, Gato! ¡Mami! ¡No, Gato! ¡Mami! ¡No, Gato! Y es a la cuenta regresiva dice... Ocho... Se... Abajo, abajo, arriba, arriba, arriba arriba, arriba a la derecha, 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 derecha a la izquierda, izquierda, a la izquierda No te va a ir con el top para atrás, a la izquierda ¡Gracias!